¿Qué tal? Buenas tardes. Quiero partir, Cristian, contigo contándome cuál fue tu propia evaluación de lo vivido hoy, del proceso de censo 2017. Bueno, yo creo que lo primero hay que decir es que lo más impresionante es que esta es una movilización tremenda de personas. Porque no es menor que 500.000 personas o más estén saliendo a la calle a censar y que todo el país esté esperando a que venga este censista a entrevistarlo. Yo tengo la impresión de que este censo va a marcar algo interesante desde el punto de vista de la participación. Porque me tocó ver mucha gente voluntaria con mucho espíritu cívico. Casi, casi me daba la impresión que estaba como en un día de elecciones. Y que estaba todo el mundo ahí con una voluntad tremenda. Y por otro lado, todas las personas siempre abriendo las puertas, siempre acogiendo. Salvo un caso por ahí que supe de uno de los tantos, ¿no? Donde había una persona que no quiso responder. Pero, o sea, yo creo que aquí estamos frente a una situación donde el país entendió lo que significa que todos contamos. Y se puso las pilas en ese sentido. Y principalmente yo a mí me gustaría destacar lo que fue el trabajo de los censistas. Porque fue extraordinario.